Hola chicos que tal, bienvenido a mi canal a pesar de todo Esta vez os contaré mi primera vez Mi primer amor La primera ruptura Me dejó ella a mi y era pues eso Porque ella quería disfrutar Más de la vida Y yo era pues soy más de pareja Mi primera experiencia sexual A ver Que ya os veo venir Mi primera experiencia sexual Fue Poc. El de abajo Cuidado Fue Allá Que la primera ruptura Quarga 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 Quarga